Te invitamos al primer concurso Zambi Chef 2020 Versión Online. Hola amigas y amigos, mi nombre es Maximiliano Castro, encargado comunal del programa Promoción de la Salud y los quiero invitar al 16 de octubre a observar por Facebook, el de la Municipalidad y el del Departamento de Salud, el programa Zambi Chef, que es un concurso de cocina este año Versión Online, el cual conmemora el Día Mundial de la Alimentación, que es el 16 de octubre, como les comenté. También les quiero comentar que actualmente los concursantes, que son nueve concursantes, se encuentran en la etapa de grabación de sus preparaciones en su domicilio, donde vamos con el food truck de nosotros de promoción a sus casas para que puedan realizar estas preparaciones. También nuestro amigo Chef Jaime Jiménez de Mendoza realizó una capacitación con todas las participantes antes de este concurso para que obtuvieran más conocimiento en cuanto a la cocina, preparaciones saludables y también a la prevención del COVID dentro de la cocina, además de la inocuidad alimentaria. Así que los dejo invitados para el 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, Zambi Chef 2020. Hola, soy Jaime Jiménez de Mendoza, soy cocinero y chef del restaurante Chico con Bigote y la semana pasada estuvimos haciendo una capacitación gastronómica para los concursantes de Zambi Chef por invitación del Departamento de Salud y estuvimos tratando diversos temas que tienen que ver con la alimentación saludable desde el punto de vista del producto local, del producto regional, que se comercializa por productores de la zona y que básicamente con esas decisiones afectan de buena manera al mercado alimentario. Estuvimos hablando también de técnicas de cocina y estuvimos también hablando de los fundamentos de esas técnicas. ¿Para qué? Para que el objetivo de la capacitación fuera que los participantes pudiesen conocer el contexto alimentario pero también el contexto de la técnica que básicamente les pueda permitir realizar o elaborar platos seguros, platos ricos pero que también tengan identidad regional y comunal marcada. Así que estuvimos justamente la semana pasada hablando de muchas temáticas tuvimos un tiempo también para retroalimentar y fue una experiencia muy, muy gratificante así que muy agradecido de la invitación del Departamento de Salud y también muy agradecido de la convocatoria que fue múltiple porque contó con variados profesionales también del Departamento. Así que eso fue. Te invitamos al primer concurso Zambi Chef 2020 versión online.